Si pensar es lo primero Y te acuerdas de mí El camino será eterno Acompáñame hasta el fin No te asurto la distancia Ni el camino por venir El pasado está distante Y el presente ya está aquí Y un tornado me destrozará Hacer algo sobre mí Me dicen sobre la ciudad No hay más cuentos por venir Si pensar es lo primero Y te acuerdas de mí El futuro será eterno Y el presente ya está aquí Y un tornado me destrozará Hacer algo sobre mí Me dicen sobre la ciudad No hay más cuentos por venir 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 No hay más cuentos por venir